El gobierno de Jalisco anterior regresó al gobierno federal en diciembre pasado 71 millones de pesos correspondientes a proyectos de obra en curso, lo que afectó a la conclusión de trabajos en diversos planteles e instalaciones de la Universidad de Guadalajara, informó el rector general Miguel Ángel Navarro Navarro. Los recursos estaban asignados por el gobierno federal al Instituto de la Infraestructura Educativa de Jalisco, INFEJAL, para la construcción de preparatorias y obras de infraestructura. El caso más importante que se vio afectado es el de la preparatoria de Tlaquepaque, que tenía 7 millones de pesos para la construcción del tercer edificio de aulas, el cual tiene casi un año detenido. Y de pronto se les ocurrió regresar el dinero a la federación. Sin dar grandes explicaciones, devolvieron a la federación 71 millones de pesos de obra de la universidad sin preguntarnos, sin avisarnos. Entonces hemos estado haciendo gestiones para que ese dinero regrese a donde tenía que estar, que es la construcción de las escuelas y las obras de la Universidad de Guadalajara. Por eso está detenido este edificio. El director del Sistema de Enseñanza Media Superior, Javier Espinoza de los Monteros Cárdenas, confirmó que han insistido ante el gobierno federal para que los 7 millones ya asignados desde el año 2017 para avanzar en la segunda etapa de la preparatoria de Tlaquepaque se entreguen de nueva cuenta, ya sea que los ejerza el INFEJAL o la propia Universidad de Guadalajara. Cuando se le preguntó al rector general el por qué el exsecretario de Educación, Francisco Ayón López, decidió devolver los 71 millones de pesos asignados para obras en la UDG, el exfuncionario solo le respondió al rector que querían dejar en ceros las cuentas y no dejar pendientes. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.